Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva. Esto es lo más importante del día veintitrés de agosto del dos mil veintidós. Nos vamos al fútbol de Inglaterra. El Wolverhampton derrotó dos por uno al equipo del Preston en la segunda ronda de la Copa de Liga. El mexicano Raúl Jiménez por fin anotó, lo hizo al minuto ocho. Tuvieron que transcurrir ciento sesenta y seis días para que volviese a notar en un partido oficial. La última ocasión fue el diez de marzo contra el equipo del Watford. En información de la Liga MX, Cruz Azul y Puma son prácticamente los últimos en la tabla. La máquina lugar diecisiete con ocho puntos. Pumas lugar dieciséis también con las mismas ocho unidades. Tienen su última oportunidad y reivindicarse con la afición. El Cruz Azul el miércoles enfrentará a los gallos, pero también ese miércoles Tigre será el rival de los Pumas para tratar de salir adelante. En el tenis, la mexicana Fernanda Contreras avanzó la segunda ronda de la calificación en el abierto de Estados Unidos al derrotar en tres sets. Andrea Lázaro de España, su siguiente rival, será muy complicada. La rumana Ana Bogdán, quien es la primera sembrada y número sesenta y cinco de la WTA. Por último, en la NBA, Kevin Durant llegó a un acuerdo con los Nets de Brooklyn para permanecer con ellos durante las próximas cuatro temporadas. Había muchos rumores de que saldría del equipo, sin embargo, va a permanecer con ellos para tratar de buscar el campeonato en la NBA. Ya está aquí la información deportiva en el capitalino. Soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!